Y en redes realmente aprendan a respetar y a no darle tanta importancia a un tema que es solamente un gusto y fin. Bueno, estrené mi cameo en No Media Solterona, el cual está guardado hace mucho tiempo y me gustó mucho verme en pantalla grande, se me hizo raro, sí, porque estoy con el cabello súper largo allá, pero lindo. Y bueno, ahorita empiezo a grabar mi segunda película que se llama Un Retiro para Enamorarse, empiezo a grabarla ahorita en mayo, a mediados de mayo, y digo segunda película porque la primera se llama Prohibido Salir, la cual grabé el año pasado y se estrena ese año, a mitad de ese año. Coméntanos tal vez volver a la televisión chica, alguna miniserie que deseas realizar. Por ahora, por ahora no tengo ningún plan, estoy dándome un tiempo de viajar, de darme tiempo para mí, y si en algún momento se me da la oportunidad, increíble, no hay forma de que diga que no, y sobre todo si el personaje me gusta, eso es lo más importante. Hemos visto pues no crecerte en la televisión como Lili. Sí, la verdad, no quiero encasillarme en un solo personaje, yo sé que la gente, la mayor parte de mi vida, me van a decir Lili, sin embargo quiero demostrar que puedo ser mucho más multifacética que solo un personaje. He hablado bastante de esta noticia que diste a las redes sociales, de tu orientación sexual, varios te criticaron, tus fans te defendieron, ¿qué tienes que decirles a ellos? Porque a ellos te... Hasta ahora no entiendo la relevancia del tema, yo salí del clóset, no creo en la palabra clóset, pero todo el mundo le ha dicho así, he salido del clóset en redes hace más de tres años, y que recién se haga tan boom, justo cuando cumplí 18, te das cuenta de la clase de intención que intentan demostrar, nunca he entendido la relevancia de por qué es tan importante a quién puedo y a quién no amar, la verdad es que me siento en paz con lo que siento, con lo que soy, mi mamá, mi abuela igual, así que por ese lado no tengo problemas, la gente cercana a mí lo sabe desde que tengo uso de razón, creo yo, y en redes realmente aprendan a respetar y a no darle tanta importancia a un tema que es solamente un gusto y fin. ¿Algo que decirle tal vez a tus fans que están en el mismo dilema, que tal vez no comentan a sus papás, de dejarse llevar por los que dirán, algo que decirle a ellos? Lo más importante es siéntete seguro tú, si no te sientes seguro de contarlo en el sentido físico, sientes que algo malo te puede pasar, el mundo no se va a acabar, mientras lo sepas tú y la persona a quien amas, es más que suficiente, pero lo importante es cuidar tu integridad y no tener miedo tampoco. ¿Y algo que decirle tal vez a tus críticos que te dejan tal vez un poco...? Si me dejan, me bajaría el engagement, así que no tengo problemas, sin embargo, relájense un poco, flacos, que ustedes se quieran hacer y algo conmigo no es mi culpa. Muchísimas gracias, pues, por la invitada. Un saludo tal vez para toda la gente de la República y del Popular. Claro que sí, un saludo a la República y al Popular, un besote y, bueno, sean felices.